¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles desde las afueras del Estadio Nacional Chelato Ucles cuando estamos a menos de dos horas para que Motagua y Potros agiten los corazones acá en este escenario capitalino muy renovado, un partido que tiene aroma de buen juego por supuesto Motagua que llega inspirado, que llega motivado por su buen andar en la liga internacional en el torneo internacional y ahora ya digamos en romance con los triunfos en la liga local Potros que llega como colíder de la liga nacional pero muy urgido a este partido por la copa centroamericana será el tercer partido de Motagua en la copa centroamericana, nada mal para el azul dos triunfos en dos partidos, ahí están los aficionados, dos triunfos en dos partidos y para Potros será el segundo encuentro y será un encuentro prácticamente de vida o muerte como se dice en la jerga muy futbolera, acá vamos a girar la cámara para que empiecen a ver el ambiente estamos totalmente en vivo para que perciban el ambiente en el estadio nacional decíamos que Potros llega urgido, muy urgido llega Potros porque perdió contra la liga deportiva alajualense y una derrota prácticamente lo dejaría fuera del torneo porque recordemos que Motagua ya tiene seis puntos lidera el grupo, igual puntaje que el alajualense de Costa Rica así que Potros quedaría en caso de una derrota quedaría prácticamente eliminado vamos a tratar de hablar acá con los motahuenses, cómo vienen los ánimos para este partido señorita estamos en vivo para Diario 10, cómo vienen los ánimos para este partido muy bien, Motagua va a ganar hoy ¿cuánto gana el azul? 2 a 0 2 a 0 ahí miren, viene con su pequeña al estadio, muchos motahuenses miramos diferentes camisas, distintas épocas, se nota el buen momento del Motagua ese triunfo contra Maratón vino a aclarar digamos la duda que había que era la incertidumbre estaba vinculada al torneo nacional porque Motagua venía muy bien en el torneo internacional amigo, amigo, estamos en vivo para Diario 10, ¿cuáles son las sensaciones para este partido de hoy? bueno, esperamos que el equipo pues siga como está ahorita, que andamos a un buen nivel ahorita estamos recuperando, estamos mejorando y esperamos que ganemos totalmente hoy yo percibo mucha ilusión en el pueblo azul, ¿usted también la percibe? claro que sí, estamos muy emocionados, hay un buen plantel y hay que seguir trabajando para que se puedan dar las cosas ojo, podemos hacer una buena liga y una buena Coca Champions también quizás estaba la duda del torneo local, yo creo que ese 3 a 0 vino a disipar esa incertidumbre que por ahí estaba en el pueblo azul sí, estábamos un poco, estábamos dudando del equipo pero con ese 3 a 0, no sé si usted tuvo acá, fue espectacular el equipo se mostró muy bien y la verdad que dio unas buenas sensaciones ¿y cómo queda el azul? no, ganamos 3 a 0, 3 a 0 mi amigo ¿y usted amigo, cómo palpita ese partido? el equipo está mejorando, o sea, es un nuevo proyecto, creo que poco a poco va agarrando forma el equipo pero ya da un poco más de esperanza ese resultado con el maratón y creo que hoy vamos a ganar, ese es el objetivo, que ya clasifiquemos desde ahorita ¿hoy se gana tranquilo, un poco sufrido? no creo, los potros es un buen equipo, hay que tener el respeto, pero creo que se gana, hoy se gana ¿hoy se gana la clasificación? hoy se damos la clasificación perfecto, muchas gracias, muy amable, ahí están los aficionados azules mucha confianza, lo que decíamos bueno, saludamos a todos, que ya se empieza a conectar a Cristian Maldonado hoy ganamos, saludos, dice Omar Betanco los saludamos con mucho gusto a todos que tienen la gentileza de acompañarnos y que nos permiten llevarles las pulsaciones de este preámbulo de partido entre Motagua y Potro miramos alguna camisa de Potro, por supuesto que inmensa mayoría del pueblo azul, esa es una realidad hay euforia en el pueblo motagüense hay ilusión porque hoy se selle esa clasificación recordemos que Motagua con un triunfo prácticamente estará sellando la clasificación acá miramos un aficionado de Potro vamos a tratar de hablar con... amigo, estamos en vivo para diario 10 ¿cómo vienen esos ánimos para alentar al subcampeón del fútbol hondureño? no, al 100, al 100, venimos listos para apoyar a Olancho FC confiando en que hoy va a sacar un resultado positivo y bueno, vamos a seguir con esperanzas de clasificar a la siguiente fase el partido de hoy se nota, se percibe que es decisivo no perder, porque perder prácticamente significaría despedirse del torneo así es, hoy tiene el equipo que sacaron un buen resultado ganar sería excelente si no se puede ganar, pues un empate no sería malo porque aún nos dejaría con posibilidades de clasificar ganando los siguientes dos partidos entonces, el equipo viene con todo los muchachos están compenetrados Olancho está pendiente de este partido y seguramente hoy vamos a celebrar al final ¿Usted cree que este equipo está acostumbrado a jugar en este tipo de escenarios? así que, ¿usted espera un Potros a la altura del partido? como siempre, el equipo, donde quiera que juega pues no cambia su idea de juego es un equipo que ya tiene una idea definida y donde quiera juegue de local o de visita el estilo es el mismo y bueno, tiene jugadores que tienen mucha experiencia en torneos nacionales y también internacionales entonces, creo que no va a pesar y que bueno, contra Motagua que ya le hemos ganado varias veces incluso acá en el Nacional le hemos ganado así que, hoy pues a tratar de repetir la historia ¿Cómo será para el aficionado de Potros? ver a su gran goleador Agustín Aumendi del otro lado Bueno, creo que, pues, deberíamos tomarlo con tranquilidad porque, vaya, al final él es un profesional y, pues, decidió venirse a Motagua ahora, pues, viste a los colores de Motagua y obviamente va a defender los intereses de Motagua entonces, no, a esperar que los defensas lo marquen bien y que hoy no lo dejen hacer nada ¿Y si cree que se anota, celebrará contra Potros? Bueno, no sé, es posible que sí porque, bueno, ahora, pues, defiende a los colores de Motagua pero, bueno, quizás por respeto a la afición olanchana que también le tiene mucho aprecio, a pesar de todo Aumendi fue un jugador que, pues, hizo historia en Olancho marcó muchos goles se ganó el cariño de la afición olanchana y, bueno, quizás por eso no celebre pero, ojalá que no anote que no anote, ojalá que no anote ¿Usted se vino desde Olancho o vive acá en Tehuciigalpa? No, vive acá en Tehuciigalpa y, bueno, pues, obviamente todos los olanchanos que estamos acá venimos a apoyar al equipo y, igual, los amigos, los paisanos que vienen de allá de Olancho también que, pues, en un gran número pues se han trasladado a la ciudad de Tehuciigalpa para alentar el equipo y que, bueno, los futbolistas dentro de la cancha sientan ese calor, ese acompañamiento ese apoyo de la afición desde la gradería ¿Cómo queda el partido? 2-1, ganamos Gana Olancho FC 2-1 Perfecto, ¿su nombre, amigo? Iván Rosales Iván, gracias, muy amable Saludo ¿Ganamos octavo, estimado? 2-0, ganamos hoy 2-0, ganamos 2-0 ¿Hoy se hace a la clasificación? Claro, siempre siempre en millón con el Motagua, siempre ¿Le genera ilusión a este equipo, Motagua? Un poco pero vamos pasa, pasa, pasa hay un técnico ¿Por qué un poco? ¿Por qué? Ah, porque el técnico fue el técnico ahí que el técnico no, muy conforme con el técnico O sea, ¿usted quisiera un técnico con más cartel? Con más experiencia Más experiencia Más experiencia Bueno, pero ese último 3-0 contra el Maratón ahí disipó un poco Tiene un partido de fútbol limpia del clásico y ahí ahí se va a saber ahí va a saber la prueba si técnico es técnico en el Motagua Varios motagüenses me han dicho ¿Ese partido contra Olimpia va a ser la prueba para medir de qué estamos Ahí estamos esperándolo ahí lo esperamos ¿Usted también piensa así? 3-0, 3-0 hoy gana 3-0 3-0 ganamos hoy ¿Y hoy cómo queda? Ganamos 3-0 ganamos hoy Osmendi, Osmendi, Osmendi Hoy celebra Osmendi Aguante guerrillero toda la vida ¿Y usted señorita cómo queda el azul hoy? 2-0 Hoy ganamos Hoy se sella la clasificación Así es Otros es buen equipo pero esperamos que el azul profundo dé lo mejor Perfecto Gracias Muy amable Ahí están los aficionados de Motagua Por supuesto que con toda la motivación para ganar este partido acá miramos diferentes camisas miren amigos de diferentes épocas mucha motivación del pueblo azul para este partido claro que está señorita estamos en vivo no quiere hablar la señorita no quiere hablar acá un amigo motagüense nos enseña el perrito y acá vamos a hablar con él porque miren identificado con el azul también azul profundo o sea el perrito no tiene es azul o azul es motagüense es motagüense ¿cómo se llama el perrito? Iker 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 a ver ¿lo suele pintar cuando juega Motagua o es la primera vez o suele suceder? básicamente cuando son partidos internacionales ¿por qué? ¿por qué cuando son partidos? porque si preferimos porque cuando son locales pueda que nos golpeen el perro o algo es que él viene a disfrutar el gane también él viene a disfrutar el gane también también siempre 10 se lleva la portada cuando lo traemos siempre 10 se lleva la portada famoso famoso Iker ¿y no tienen problemas para ingresar al estadio con él o cómo hacen? la verdad que no siempre ingresamos con él siempre ahí les trae buena suerte ¿cómo le suele ir cuando lo traen? la última vez que vino ganamos 3 a 0 contra Real España contra la máquina ese partido fue cuando? la final ah la final de ida sí la final de ida así que Iker trae buenos recuerdos miren ¿qué edad tiene Iker? dos años dos años sí es el TV es prácticamente siempre a veces nos critican porque dicen que es pintura siempre su veterinario nos da un antitóxico para que se lo pongamos entonces no hay ningún problema ok ok y hoy ¿cómo queda el partido? ganamos 2 a 0 2 a 0 gana hoy se llama la clasificación hoy se llama y vamos con todo a ganarles a los ronchanchanos porque los motagüenses no nos quedamos con nada hoy se gana tranquilo no se su... hoy se llama tranquilo la clasificación del otro lado está su campeón pero Montagua anda bien correcto ahí lo esperamos gracias muy amable ahí está miren ahí está Iker trae buena suerte Iker estará presente en el partido de Montagua y Potros acá acá en el estadio Nacional bueno aquí se encuentran de historia a historia vamos a tratar de hablar con otro aficionado Potros de Potros solo 2 aficionados he visto de Potros pero seguramente hay varios amigo estamos en vivo para Diario 10 ¿qué tal? ¿cómo ve este partido de hoy acá en el Nacional? no tranquilo tranquilo confiados en el equipo que sacaron un resultado positivo me decía otro aficionado que Potros ya está acostumbrado a jugar este tipo de partidos y genera confianza más que todo con Montagua que son 4 partidos 3 a favor de Potros y solo un gane de Montagua entonces eso nos da un poco de confianza ¿usted cree que hoy esa estadística se va a hacer sentir? claro claro contundentemente hoy ganamos ¿cómo será ver al goleador del otro lado al pistolero? pues sentimientos encontrados pero confiamos en las contrataciones que ha hecho Potros que hoy los delanteros van a responder a Humendi no hará falta no hará falta a Humendi ¿no se ha echado de menos a Humendi hasta ahorita? hasta ahorita no porque estamos en primer lugar en la Liga Nacional ¿usted vino desde Olancho o vive acá? no, vivo acá vivo acá en Tegucigalpa ¿cuándo ser Potros pintaba de blanco o de azul? de azul de azul o sea que hoy es un partido especial para usted sí, especial pero primero Potro primero Potro puede más la tierrita puede más la tierrita ¿cuánto gana Potro hoy? unos 2 a 0 2 a 0 a Cristian Altamirano y a Rodrigo Faust sí ¿su nombre? César Padilla César muchas gracias ¿de dónde? de Justicalpa de la cabecera departamental de Olancho perfecto ahí está acá está el pueblo acá está acá está el pueblo azul miren apoyando a Motagua los saludamos ciclón hasta la muerte ¿cómo queda el ciclón amigo? ganamos 3 a 0 contundente ¿cuál es del pistolero y de Jason Mejía? o sea que hoy el pistolero o sea hoy el pistolero vacuna a su ex equipo hoy lo vacuna hoy lo vacuna hoy sale ¿irá a celebrar? entrada ¿irá a celebrar? sí, lo vamos a celebrar claro que sí ¿cómo el pistolero? ¿cómo el pistolero? apuntando así es apuntando ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está el amigo así va a celebrar hoy claro claro hoy va a celebrar los dos que le vamos a meter a los lanchanos hoy 6 a la clasificación a la azul claro claro eso venimos a apoyar al equipo porque esa es la la meta pues llegar a la la siguiente fase miro miro y percibo mucha confianza en los motagüenses no claro claro es que el equipo ha venido de menos a más entonces ahora el equipo sí sí está estable ya es un equipo que sí podemos ganar hoy hoy gana no importa que sea el subcampeón el que está enfrente no no para nosotros no hay subcampeón ni campeón nosotros a ganar y a ganar hoy clasifica la azul a cuarto ¿no? sí 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 su nombre Rafael Gómez Rafael muchas gracias muy amable muy amable Rafael Gómez vamos a acercarnos acá en el nacional estamos totalmente en vivo desde las afueras del Chelato Ucles acá acá en el partido en un poco más de una hora se jugará el partido correspondiente a la copa centroamericana como decíamos en el preámbulo será el tercer partido para Motagua hasta ahorita para Motagua es campaña perfecta dos partidos jugados dos triunfos son siete goles a favor para el azul y cero en contra del otro lado está un un Olancho que llega urgido por haber perdido su primer partido aquí vamos a saludar un amigo señorita ¿cómo está la confianza para el partido de hoy? ¿al cien? ¿al cien? ¿gana Motagua? ¿gana? ¿cuánto? 3 a cero 3 a cero contundente a Omendi y Jason Mejía en familia a disfrutar de este gane el pequeño no tiene opción es azul o azul azul o azul ¿verdad? vení ¿qué equipo son? ¿qué equipo es? 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 ¿qué pasa con él? bueno anda identificado para qué tiene que decirlo muchas gracias amigo un saludo a toda mi familia y a todos los motagüenses de Honduras perfecto ahí está ahí están los motagüenses emocionados por este partido de hoy donde Motagua puede sellar la clasificación como decíamos Motagua viene de dos triunfos al hilo el 2 a cero contra el CAI contra el San Miguelito de Panamá y el posterior 3 a cero contra Maratón que representó el primer triunfo de Motagua en el torneo apertura mucho motagüense la verdad mucho motagüense mucha confianza yo creo que ese 3 a cero reciente contra Maratón vino a a espantar esas dudas que habían y que y que le generaba quizás un poco de no sé una atmósfera un poco oscura ahí especialmente alrededor de la figura de Níron Medina que bueno como ustedes ya escucharon incluso hay algunos que tienen dudas sobre Níron Medina pero el hombre ha ido disipando todas esas esas incertidumbres esa desconfianza del pueblo azul a punta de triunfos y hoy llega en una condición ideal como líder con 6 puntos en 2 partidos y con toda la posibilidad de meterse a los cuartos de final y ser el primer equipo hondureño en asegurar ese boleto a la siguiente ronda de este torneo que les recuerdo tendrá boletos para la próxima conca champions y el que más cerca está de de ese de ese logro digamos hay cerca entre comillas digo porque falta todavía un buen un buen camino que recorrer pero por lo menos en cuanto a pasar la primera fase se refiere el que está más cerca entre los cuatro equipos hondureños es Motagua lo saludamos a todos Alexander dice miro mucho olimpista por aquí dice Milton Ávila también lo saludamos Cristian Torres vamos Potro dice David Solís Olancho va a ganar José Midense Díaz está viendo la la transmisión a todos muchas gracias por estar pendientes por tener esa gentileza de permitirnos llegar hasta donde ustedes con todo el ambiente y el partido primer gol de Ausmendi hoy se revienta hoy Ausmendi vuelve al gol hoy Ausmendi tiene que cumplir ya la afición porque bien sabe que ya lo cumplió tres que echó allá pero aquí tiene que cumplir y yo sé que si mete un gol a Ausmendi no lo va a celebrar no lo va a celebrar no lo va a celebrar él no lo va a celebrar pero yo sí lo voy a celebrar por el amor que le tiene a Potros usted va a saltar en esa grada ni quiera Dios hoy es una locura este estadio Motagua va a ganar va con todo lo miró muy prendido con el con el claro que sí claro que sí Motagüense de corazón ¿desde cuándo Motagüense? desde que nací yo creo que desde que estaba en Navarrigues mi mamá era Motagüense ¿y él lo hizo Motagüense? mi papá su papá Gran Azul también todo Gran Azul toda la familia Gran Azul ¿cómo mira este equipo? no lo miró ahorita que va vamos caminando en buen pie con pie derecho y hoy va a ser la excepción Motagua hoy va a ganar ¿confianza total? confianza total ¿hoy se sella ese boleto a la siguiente ronda? claro que sí el Olimpia está esperando con un empate que Daú le dicen hay que pongan como dicen huevos Motagua ya estamos yo ya me siento que ya estoy ¿ya está? ya estoy Motagua va a echar cinco goles a Potros ¿cinco? y va a ganar y va a brincar con todo ¿con todo? sí yo nunca voy a fallar ok y va a ser con el nacido de Motagua yo gracias amigo muchas gracias bueno desbordado algunos motagüenses se acordaron del archirrival por supuesto porque contrario a Motagua el archirrival Olimpia está en una situación muy delicada y saludamos al gran Johnny Magallanes el gran Johnny Magallanes que viene viene con ese lente fino ¿verdad Johnny? ¿cómo andamos hoy? ¿cómo andamos? todo bien todo bien ¿con confianza pareja azul? claro que sí posiblemente sacamos un 2 a 0 pero hay más confianza en el lente ¿verdad? toda la vida es lo primordial excelente y el gran Johnny Magallanes gran fotógrafo Johnny Magallanes la verdad espectacular fotógrafo bueno este es el ambiente en el estadio en las afueras del estadio nacional les pedimos a todos que sigan muy prendidos muy pegaditos ahí en unos minutos vamos a tener otro contacto para que ustedes vayan palpando como va a estar el ambiente a medida sea cerca la hora del partido 8 en punto hora hondureña comienza acá en el nacional el Motagua Potros